La convocatoria cultural destacada de la primavera que viene organizando el centro de estudio alinarense desde hace ya cuatro años. En esta ocasión son las cuartas jornadas Linares, Ciudad y Cultura. Jornadas que presentamos aquí esta mañana, que vamos a pasar a desgranar a continuación y para eso tengo conmigo a Lorenzo Martínez Aguilar a mi derecha, director del centro, del citado centro, del centro de estudio alinarense. Y a mi izquierda, Julio Gallego, vicepresidente de la Asociación Promoción Social 28 de febrero. Y creo que debe ser él y quién mejor que él ahora, a continuación, quién nos explique por qué está aquí esta mañana. Evidentemente, la Asociación Promoción Social 28 de febrero también ha participado y ha colaborado de forma muy especial en estas jornadas. Estas circunstancias y en la primera vez que se da en esta ocasión. Y como digo, pues qué mejor que ellos para explicarnos los por qué y los entresijos de esta nueva situación de la que yo especialmente me congratulo. Así que, para dar de vida cuenta de un programa que sí adelanto a decir que es absolutamente completo y del que estamos especialmente orgullosos y satisfechos. No obstante, son muchísimos días, hasta un total de nueve días, con visitas guiadas y con actividades pues algunas novedosas y conferencias de primer nivel. Como eso sí viene siendo habitual a lo largo de estos años, pues como digo, ahora ya será Lorenzo quien dé de vida cuenta de todo ese tipo de detalles. Y decir que Cástulo es el gran protagonista por esa conciencia que desde el CEL y desde toda la sociedad linarensa se tiene de la importancia pues del pasado y del presente, sobre todo del presente y esperemos que del futuro de nuestra ciudad, ¿no? Creemos que es una cosa que tenemos que seguir, sin duda, poniendo en valor y que espero nos siga dando satisfacción y alegría en el futuro que buenas faltas nos hacen. El CEL, pues este año, un año más y por cuarto año consecutivo, pues organiza las jornadas linares, ciudad y cultura. Desde el Centro de Estudios Linares hemos decidido dedicar la cuarta edición de la jornada linares, ciudad y cultura al yacimiento arqueológico de Cástulo con el objetivo de analizar y profundizar en el estudio de los últimos hallazgos arqueológicos que durante las campañas de excavaciones 2011 a 2013 del Fórum 2010 han puesto al descubierto pues piezas e infraestructuras importantes de la ciudad de Cástulo, como vienen a evidenciar los mosaicos de los amores o el mosaico de los tornos, así como el león descubierto en la Puerta Norte, como piezas lógicamente más relevantes de trascendente valía patrimonial y de relieve internacional. El momento importante que significa para el presente y el futuro este yacimiento arqueológico, junto a la propia importancia e historia profunda que en sí ya venía teniendo Cástulo, creemos que son referentes importantes para dedicarle de forma monográfica esta jornada a este yacimiento. Como viene siendo habitual, y decía antes, en el Centro de Estudios Linareses y para la jornada, esta jornada anual, Linares, ciudad y cultura, elaboramos un programa de mano explicativo que contiene todas las actividades que se van a desarrollar. El programa de actividades que hemos elaborado en esta ocasión, esta jornada, está organizada o coorganizada en colaboración con la Asociación de Promoción Social 28F y, conjuntamente, como digo, hemos intentado que este programa sea lo más completo y amplio posible, abarcando ocho días de actividades continuadas que se desarrollarán entre los días 10 al 17 de mayo, con el objetivo de contextualizar Cástulo en sus dimensiones históricas, sociales, culturales, museísticas, iconográficas, etcétera, etcétera. Comenzamos estas actividades el día 10 de mayo con una ruta por el Coto Minero, pues el Coto Minero, la zona donde se desarrolló la minería en época íbera, cartaginesa y romana. Sobre esta actividad, como ya recordaréis, en particular, sobre esta actividad, como ya recordaréis, ya dimos cumplida reseña en días pasados y, como anticipo también, de la totalidad del programa que presentamos esta mañana. Esta, concretamente, esta ruta minera, le hemos puesto el título Plata y Plomo de Sangre, Cástulo, Íbero, Cartaginés y Romano, formas de explotación minera y restos arqueológicos, que, lógicamente, visitaremos en esta ruta. Sobre la planificación de esta ruta, tenéis más detalles en el programa de mano que se ha dado y ya también tuvimos una rueda de prensa explícitamente para presentar esta ruta. Continuamos el día 11 de mayo, domingo, con una visita guiada al Museo Arqueológico de Cástulo. Y ya el día 12, lunes, entramos en lo que es la apertura oficial de la jornada y, dentro de esa apertura oficial de la jornada, también presentaremos el número 6 de la revista de investigación del CEL, Siete Esquinas, que, en esta ocasión, y como no podía ser menos, está dedicada monográficamente a Castro. Más concretamente, recoge artículos que desarrollan los trabajos arqueológicos realizados en estos últimos años por el Fórum 2010. Lógicamente, para articular esta revista, que tiene 140 páginas, si no recuerdo mal, pues hemos contado, obviamente, con la dirección del Fórum 2010, por parte de Marcelo Castro, y, lógicamente, también con todas aquellas personas que han participado, biólogos, restauradores, arqueólogos, estudiosos de Cástulo, especialistas que han participado en las excavaciones y que han aportado a la revista sus trabajos científicos de divulgación acerca de Cástulo. Por tanto, dentro de la jornada del día 12, tendremos esa apertura y la presentación y la primera conferencia, la conferencia inaugural, que se titula Cástulo en movimiento, igual que se titula en estas jornadas y que será expuesta por el director, el propio director del Fórum 2010, Marcelo Castro. A continuación, dentro de las conferencias, el martes tendrá lugar otra conferencia que se titula Indicio arqueológico de una ciudad renovada, Cástulo en el Bajo Imperio, que estará a cargo de Bautista Ceprián del Castillo, que también es consejero académico del Centro de Estudios Linarenses, además de arqueólogo, estudioso de Cástulo y también procedente también de la Universidad de Granada. El miércoles, día 14, la conferencia estará a cargo del doctor y de la Universidad Complutense de Historia y también miembro de la Real Academia de la Historia, bien conocido en Linares, que es don José María Blasquez Martínez, que realizó ya excavaciones arqueológicas en Cástulo en los años 80 y que también, lógicamente, sigue conectado a todo lo que está vinculado y relacionado con Cástulo. Esta conferencia, concretamente, se centrará en el Mosaico de los Amores y su título es El estudio mitológico del Mosaico de los Amores. El jueves, día 15, continuando con el ciclo de conferencias, tendrá lugar la que se titula La escultura romana en el contexto arqueológico de Cástulo. En este caso y para esta conferencia vamos a contar con la presencia del doctor don José Beltrán Fortes, que viene desde la Universidad de Sevilla y, en fin, es un reputado especialista sobre la temática de la escultura romana. Y para finalizar el ciclo de conferencias, el viernes 16 de mayo, contaremos en Linares con el doctor don Arturo Ruiz Rodríguez, que viene de la Universidad de Jaén y que nos va a hablar sobre Cástulo en el camino de Aníbal. Con esto, lógicamente, con estas cinco conferencias contextualizamos la parte expositiva didáctica más importante de la jornada. Haremos la clausura oficial, pero no acaban ahí estas jornadas porque acabarán el día siguiente, el sábado 17 de mayo, con una visita guiada al propio yacimiento arqueológico de Cástulo, a cargo también del director del Fórum 2010, don Marcelo Castro López. Añadir que todas las conferencias se desarrollarán en el edificio del Pósito el primer día, el día de la inauguración y la apertura de la jornada tendrá lugar en el auditorio del Pósito y las demás conferencias en la sala de exposiciones y congresos del Pósito. Lógicamente, agradecer también desde aquí al el Pósito, al edificio del Pósito, a su dirección y a su coordinadora también, pues, desde el CEL nuestro agradecimiento, un año más, por poner a nuestra disposición sus magníficas instalaciones, como siendo habitual en todos estos últimos años, en las jornadas que hemos realizado. Y, bueno, añadir también que, lógicamente, estas jornadas, como todos los actos que organiza el CEL, están abiertos a la participación y a la asistencia del público en general, para todo el mundo que quiera asistir, tanto a las conferencias como a las visitas y rutas guiadas que hemos comentado. Yo, por mi parte, no tengo que añadir nada más, simplemente insistir otra vez que esta jornada y en esta ocasión, y en una línea de apertura que creo que es positiva para el CEL y para todos, pues, que hemos ido en colaboración y de la mano de la Asociación de Promoción Social 28F para organizar dichas jornadas. Porque también preguntábamos nosotros incidir un poco en cálculo un tema que no solo está de moda, sino que debemos de seguir poniendo de moda, evidentemente, por la esperanza y por lo que significa diseño de identidad para la ciudad de Linares. Había que aunar esfuerzos y entonces la decisión estaba clara. Prescindimos un poco de nuestras actividades para colaborar directamente con el CEL, de lo cual estamos orgullosos, esperamos que la experiencia sea muy positiva y, por supuesto, desde aquí ofrecernos como Asociación 28F, tanto al Centro de Estudios Linares como al Ayuntamiento de Linares para todo aquello en lo que podamos colaborar de manera humilde. Resaltar que para la jornada del día primero, la primera actividad que es el sábado 10 de mayo, las personas que estén interesadas en hacer esa ruta que va a dirigir Francisco Maña tienen que pasar por la Asociación 28 de febrero para tomar un poco nota y organizar un poco lo que es el desarrollo. Insistir en el ofrecimiento al CEL y al Ayuntamiento por parte del 28F y reconocer que estamos muy satisfechos de tener esta primera experiencia con ellos.